El sistema de inspección a viajeros podría reducir la espera para muchos que en los aeropuertos debido a que será una revisión menos intensa en los aeropuertos estadounidenses. Quienes se quieran beneficiar deberán dar información personal más detallada al gobierno. Por ahora este programa piloto está disponible para viajeros frecuentes que sean ciudadanos americanos y que viajen por American y Delta Airlines saliendo desde Atlanta, Miami, Detroit y Dallas.